¡Hola chicos! Y bienvenidos un día más al canal. Bueno, en el vídeo de hoy os voy a enseñar un truco increíble. Vamos a convertir nuestros acrílicos en acuarelas. Y además, para probarlas, haremos un dibujo súper bonito. Entonces, ahora sí, empezamos. Bueno chicos, lo primero que vamos a necesitar son acrílicos. También necesitaremos agua, un pincel y un soporte para hacer nuestra mezcla. Yo estoy utilizando este que es especial para pintura, pero podéis utilizar cualquier plato de plástico que tengáis por casa. Entonces, para hacer nuestras acuarelas a partir de acrílicos, vamos a tomar un poquitín de pintura acrílica. Yo voy a hacer primero la mezcla con el color negro. Y con el pincel vamos a ir cogiendo un poquito de agua y haciendo la mezcla de esta manera. Y ya realmente tendríamos hecha la acuarela. Realmente es ahogar un poquito nuestro acrílico. Y bueno, como veréis más adelante, el resultado es igual que la acuarela. Y nada, pues aquí voy a hacer la mezcla de este azul primario. También lo voy a hacer de este turquesa que es muy bonito. Y bueno, también hay rosa, amarillo y marrón. Y este tono en cobre. Y bueno, como veis se ve de esta manera, que pues se ve muy chula. Es deciros que si queréis la acuarela en un tono más clarito, pues le tenéis que echar un poquito de más agua. Y si la queréis más pigmentada o más oscura, pues entonces le tenéis que echar menos agua. Y bueno, vamos a ir probando nuestras acuarelas. Como veis se ve súper bonita. Aquí lo estáis viendo. El color amarillo, rosa, azul... No sé, la verdad es que se ven bastante pigmentadas. Y la verdad es que es muy bonita. El resultado es increíble. Antes que se me olvide, estoy utilizando un papel para acuarelas de 200 gramos. También si queréis, pues por supuesto podéis hacer más colores. Yo estoy aquí mezclando el amarillo con el rosa y me sale pues un naranja. Y como os dije antes, si queréis obtener un color más oscuro, pues aquí estáis viendo. Como yo tomo la pintura negra y le añado un poquito más a nuestra mezcla. Y como veis se ve un poquito más pigmentado. Y bueno, este sería el resultado. La verdad que es que parecen acuarelas realmente. Y como veis no manchan en absoluto. Yo creo que esta idea es genial para todos los que no tengáis acuarelas en casa. Porque realmente con pintura acrílica o con témpera, igualmente podéis conseguir este efecto de acuarela. Y bueno, ahora vamos a hacer un dibujo para probar nuestras acuarelas. En este caso estoy utilizando un papel para acuarelas de 300 gramos. Voy a utilizar el rotulador Pigma Micro de Sakura del número 3. Y marcaré todas las líneas que hice anteriormente al año. He dibujado este ciervo con una bufandita que me parecía muy gracioso. Y además como se acerca ya el otoño, pues no sé, creo que este dibujo le viene genial. Cuando ya lo tengamos, pues simplemente borramos todas las marcas de lápiz con la goma. Y ahora vamos a pasar a darle color y a probar nuestras increíbles acuarelas. Y bueno, le he querido dar a las astas un color turquesa. Porque bueno, este dibujo va a ser como así un poquito fantasía. Así que bueno, me apetece ponerle este color a las astas. Y como veis, pintan perfectamente. Es que realmente parecen unas acuarelas. Y bueno, como veis en el hocico le hice una especie de degradado, pero se me terminó la memoria del móvil. Pero bueno, no pasa nada porque os voy a explicar de nuevo cómo lo hice. Para empezar voy a pintar la zona con negro. Seguidamente, sin que se seque la pintura, añado marrón. Después tomo un poquito de agua con el pincel y como veis se queda un tono marrón más clarito. Y ya veis que bien se ve ese degradado. El secreto para hacer un degradado que nos quede natural y sin cortes, pues es no dejar que se seque la zona que estamos pintando. Y como veis realmente los colores se van mezclando solos. Bueno, entonces voy a seguir pintando el ciervo con tonos marrones. Así que bueno chicos, veis que no hace falta compraros las acuarelas más caras que haya en el mercado. Porque con pinturas acrílicas conseguimos el mismo resultado. Me ha sorprendido muchísimo este truco. Porque es que la verdad que queda muy bonito. Lo estáis viendo en el vídeo y de verdad queda genial. Os animo a que lo hagáis en casa porque de verdad que el resultado os va a gustar muchísimo. Y bueno, ahora le voy a pintar la bufanda con líneas de distintos colores. Unos choques de brillo al dibujo. Voy a utilizar el jelly roll de Sakura en blanco. Y le doy unos choquecitos pues al brillo de los ojos, a la piña, a las astas y algunas hojas. Y para darle el toque final voy a utilizar este jelly roll de Sakura, pero en este caso es del tipo gold. Y como veis pues es una especie de tono entre dorado y gris. Que la verdad que queda muy bonito. Y simplemente pues le voy a pintar unas estrellitas y unos puntitos para dar armonía al dibujo. Firmamos nuestro dibujo y listo. Como veis ha quedado súper bonito. Aquí tenéis el resultado. Así que nada chicos, espero que os haya encantado este tutorial. Que por favor lo hagáis en casa porque os aseguro que os va a sorprender. Y nada, daros las gracias a todos por estar aquí un día más conmigo. Ah bueno y antes que se me olvide, me gustaría saludar a Yobi Giaquinta y a Jaume Domnech Ortoneda. Así que un saludo gigante desde aquí. Así que nada, espero que tengáis una gran semana y nos vemos el domingo que viene en otro vídeo. Adiós.